Toda mi gente aquí, moviendo la cabeza, Sudamerica, moviendo la cabeza, del viejo continente, moviendo la cabeza, Chile, Monterrey, moviendo la cabeza, moviendo la cabeza, pa' los que son de Cora, moviendo la cabeza, pa' todos los hermanos, moviendo la cabeza, pa' los que son de barrio, moviendo la cabeza, siempre caballero, el respeto es lo primero, chonchón por la buena vida, checa la movida, ha llegado el pobre rey de la montaña, arriba el acampanalito va a subir al cerro de la silla, mi magia por el rap es divina, se aproxima, algo poderoso, estilo misterioso, haz lo que no has pensado, canto de corazón apasionado, papel es arrugado, ha malcriado, mal vivido, oído en trance, el que no ha llorado por amor, hay que saber pasar más, para continuar, primero por mi, segundo por mi, la búsqueda extra es solo ser feliz, colorismo ha chitado, este cuento jamás ha terminado, ahora en Monterrey, pero la plaga está en todos lados, mantente congelado, porque tú estás contagiado, imposible relatar, imposible de olvidar, lo acontecido en mi, lo que he vivido aquí, la vida, te da sorpresas, sorpresas, te entrega la vida, yo, yo, México el país, men, Monterrey la city, cuando sesgo envuelve al micro 2, 3 se quedan frikis, lanzame los ritmos, yo aquí los atiendo, tengo flows extensos, que después los vendo, México y Chile, corre y diles, que llegaron los de DOC como misiles, internacional, vinimos a conectar, música aquí, música allá, pero al final siempre es rap, ah, somos latinos como Tony Montana, men, yo hoy le caigo al ritmo que el chumbe que me lanza, wey, no compitas, únete, a este barco súbete, yo ya sé que voy a hacer, por eso sueno al cien, unos ensucian mis oídos por música sin sentido, yo latido tras latido y en el rap es que aquí sigo, estratego confía mientras es, no defrauda, y esto se queda ahí como grafitis en las bardas, es posible de relatar, imposible de olvidar, lo acontecido en mí, lo que he vivido aquí, la vida te da sorpresas, sorpresas que entrega la vida Arte callejero entre bocinas y paredes, verdaderos campeones que colapsan las redes, México, Chile, Norte y Suramérica, San Ico City, mi tiempo te pone histérica, oye weón, dile a estos cabrón, necesitan algo pa' sentir más que pasión, el beat me incita pa' algo de meditación, medicina auditiva, viva, siga mi creación, hablo de b-boys, de MCs, de grafiteros, DJs y exponentes de la calle, verdaderos, me fui internacional, pa' los que dicen si puedes, y no hablo por mí, hablo del talento de ustedes, D.O.D., Latinoamérica, y para que siga la música, seguiré haciéndolo de manera única, Haciendo lo que dicta mi corazón, traficando música ya por kilómetros Y para que siga la música, seguiré haciéndolo de manera única, Haciendo lo que dicta mi corazón, traficando música ya por kilómetros Es posible relatar, imposible de olvidar, lo acontecido en mí, lo que he vivido aquí, La vida te da sorpresas, sorpresas te entrega la vida Desde Monterrey, para todo el mundo, Uberdust en el ritmo cabrones, Freaky Life, Sezwan, Zapatí, Pascal, Jeans Designs, baby, Estratego, el chumbequito, mami ¿Qué pasa, Luna? Ey, acá, entre montañas, el sol vega fuerte, pero tú sabes que yo tengo buena piel Ay, 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 desde la mala hierba nunca muere, baby El chumbequito TR Records, Rap chileno Acá, donde se crea todo, en el laboratorio, acá con toda la gente Ya tú sabes, 2012 Ay, 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 ya T.O.D., la fábrica de hits, Monterrey, México, representando Hasta Viña del Mar en Chile, con el chumbeque, Pascal C.O.D., la fábrica de hits, Monterrey, México, representando